Ay mi amor Tómalo ma baby, mami Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido La cabrón que aún siga pensando en ti Pero baby es peor con los tragos Porque sin querer queriendo te amo Que mal me va fingiendo que no te extraño Y en otro labio yo termino buscando, buscándote Te busco donde sean los labios de todita mi parcera Y no puedo bajarle a la rechera Me desespera no poder tenerte a mi manera Mientras con otro pasea por el Lleras Estoy perdido buscándote en la botella La exuegra me dijo que usted Anda saliendo con un par de pirobos A ver si te olvidas de este bebé Ey Bajemos la tensión y subamos al balcón Bailemos otro rato Quiero empezar de cero Olvidarnos de todo y renovar el contrato Y si me han visto de fiesta Voy para buscarte y no encuentro el reemplazo Tranqui, vamos paso a paso Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido Tan cabrón que aún siga pensando en ti No, marica, ¿sabes qué? Salud Vamos a brindar por ese amor Que como dice el viejo Lo que fácil viene, fácil se va Salud muchachos Y así sea Maluma, baby Ey Bajemos la tensión y subamos al balcón Bailemos otro rato Bien rico, bien rico Quiero empezar de cero Olvidarnos de todo y renovar el contrato Y si me han visto de fiesta Voy para buscarte y no encuentro el reemplazo Tranqui, vamos paso a paso Suavecito, suavecito Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Si estoy en la disco me paso aborrecido Tan cabrón que aún siga pensando en ti Déjà ¡Suscríbete! Una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano Si que ese movimiento, tototontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontonontononton Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître, disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chap Bon courage à celui qui te marie là Je vais me contenter de t'appeler Maria Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître, disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chap Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les balleaux J'ai perdu beaucoup de sang, il s'attend de me faire un galop Juste après l'appel, on a ligno de quiero Se rumora que su nombre es Maria, Maria, Maria Qui diria que m'enamoraria, aquel dia, aquel dia Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai balancé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es Maria, Maria, Maria Qui diria que m'enamoraria, aquel dia, aquel dia Ya no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casadas Hay una soltera La otra es medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho Y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las gafas carchil Saliendo del aeropuerto Vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando Es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa Y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona Con el pelo corto Me dice papi vente adentro Si me preña Brian Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas Hay una soltera La tuya medio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas Hay una soltera La tuya medio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme Encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj de Lizzie Nardín Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro Se ha hecho completa Dos tienen marido Y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan Gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja A la otra la apretes Y a las otras dos Les dejan tener baña Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su agua Y si no la llamo se desespera Nosotros somos los cabos del trap Y yo no soy la que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su agua Y si no la llamo se desespera Eh Adiós Oriel Brian Myers Derdie Boy Maluma Versatility Chachos Nosotros somos los cabos del trap Mittel Myers Trap Cap Maluma Shantana The Golden Boy Brian Myers Jun el All-Star, baby Mira, Jun Dímelo, ganda La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora Son mejores No creo Que cuando te llames Me ignores Si después de mí Ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno Antes del desayuno Fumábamos la boca Y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra No ganas ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas A uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma, baby No te diré quién, pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Oh 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 Yeah yeah Que pares de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma, sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdó Hablabas, no te escuchaba, solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Aquellos días que bien lo recuerdo, tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas Y de eso me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Veo y me arrepiento Porque cuando volví al muelle era muy tarde Oh, 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 oh Se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Yeah, yeah Oh, 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 oh Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Yo, right now this is not the time for sadness It's time to fiesta Party Con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no bajes las notas que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas Pa' qué perder el tiempo en lo que ya no sirve Mejor soltero y libre Y si ella vuelve por acá yo tengo algo que decirle Que de amor no voy a morirme Tranqui que no eres la primera Que me manda pa' el carajo y me dice que lo merezco Mejor de tapo la botella porque de tu vida mami esta noche desaparezco Un amor no se olvida encerrado y llorando Si te vas de mi vida yo te olvido perriendo Oh, DJ no bajes las notas que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no bajes las notas que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas Quiero que salgan todas las peligrosas que quieran espinas en lugar de rosas Que tengan claro como son las cosas yo no me enamoro ni aunque sea una diosa Un amor no se olvida encerrado y llorando Si te vas de mi vida yo te olvido perriendo Oh, DJ no bajes las notas que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas Yo no voy pa' tra, 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 veo a tira pa' tra, 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 que esto va a seguir, esto no va a parar Dale tira pa' tra, 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 soltero y no voy pa' tra, 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 ve a tira pa' tra, 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 que esto va a seguir, esto no va a parar Dale que era pa' trá, trá Se vende y se llama el car Quiero aprovechar Ya que estoy tomao' Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardao' Sé que no son hora de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Y ya, y ya,yay YOU already know baby Maloma, baby Once again Te short moment I love you baby El baby la baby Maloma Baby Call me Extraño ese tótico, joder, qué delicia, te sabe a Belize Antes del desayuno siempre hacíamos un rapidito morning Me pide siempre esta bonita, quiere barretar con Molly Alemania, mi amor, usted sabe Andamos casuleando en el Rollie Te la he hecho adentro y no pregunto, I'm sorry Lo guardo en la teta por si bien en la poli Qué rico se le marca ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta un coli Vengo en la folie Si alguien me la toca, bebecita, don't worry Me tapa en su historia con el diablo de Moji Voy a subir la nota a una pespa de Molly Ey, shorty Ella te la pina, nadie me le para bola Nadie me la toca porque cargo mi pistola Amor de bandido, nos prendieron la parola Como Salomón y Querola Y ya no sé, yo no entiendo por qué estaba sola Si siempre ha sido la que me enamora Yo no sé, ella no entendía por qué estaba sola Si tú has sido la que me enamora Lo hablo en mi cielo Te la he hecho adentro y no te digo ni I'm sorry No guardo en la teta por si bien en la poli Qué rico se le marca ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta el cori De buena no hace falta nada Solo tú y yo en la paja mata No te chismos toda la noche y tú pidiendo mucho más Yo prefiero ese cuadro que estar en la soledad Y tú lo mismo me decías que ya te tenía harta, mami Quería meterte en lo de ti hace rato Será verdad lo que dicen de ti Que pa' culear vos si tenemos intacta Y quien no demora sin venir Andamos casuleando en el rolli Te la he hecho adentro y no pregunto I'm sorry Lo guardo en la teta por si bien en la poli Qué rico se le marca ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta un cori Contigo no me hace falta un cori Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte Cuando será ese día que la siento en tus pared Qué vaso, mi reina Estás muy linda, bebé Buenoso Te veo un ratito, sí Bebé, ya no es un minuto, porfa Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas Más que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos esta noche pa' pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿o qué? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Adiós Dime, para dónde vas Yo belumジrido Dime, para dónde vas Dime, para dónde vais Y yo soy Maluma La humildad prevalece, la maya crece No tengo tu número ni tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentía que éramos al para cual Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que dejo en mi sofá Soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Solita en mi cama Desde ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión ¿Cómo olvidarme de ella? Si en mi espejo dejó una huella Como un labial rojo, una letrica de doncella Que decía fue una noche inolvidable Pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarle Te convertiste en mi adicción Ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas De tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Y él iba a pensar Que de una cipra yo me dejaré enamorar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Solita en mi cama Desde ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Nunca imaginé yo tenerte de frente Que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Y él iba a pensar Que de una cipra yo me dejaré enamorar Te convertiste en mi adicción Ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas De tenerte en mi cama Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Solita en mi cama Desde ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Tú y yo Me matan las ganas Y yo soy malo más La humildad prevalece La fucking magia crece La humildad prevalece La fucking magia crece Aquí otra vez Estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más carado Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? Yeah Es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas Me usas Lo sabes Me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Mamacita yo te vi Me gustaste tanto Pasaste por el lado Y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo Y me quedé ahí un rato baby Es que tu cintura candela Te pegas y ya siento Que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera Mi nena Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tu abusas, me usas Lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Aquí otra vez Estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños Yeah Comenzó con un beso apresado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso No se me quita Ricky, Ricky, Ricky Martin Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Mamacita Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso Once again Y ahora me tiene la mente en la luna Y los pies en el piso Esa combinación no falla, parceras No se me quita Tú novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así Todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el mundo me tiene Y por eso me invita Esa pasa en el party Te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca Me abriste la puerta Tu novio se descuide Y ahí entré Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Mala mía Si te tumba el plan con él Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Dame tu número Pa' volverte a ver Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre sigo así Todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieres Y por eso me invitas Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Mala mía Si te tumba el plan con él Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Dame tu número Pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Siempre sigo así Todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieres Y por eso me invitas La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el fondo me quieres Y por eso me invitas A eso le llaman que se gustan déjalos que se devoren y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas y déjalos volar a su mundo donde tu imaginación no pueda llegar y yo no quiero ni saber su nombre solo quiero una oportunidad mucho menos quiero ser tu hombre solo matar la curiosidad y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer ven perdamos los modales que aquí todo se vale muéstrame sus dotes sensuales siénteme empañemos los cristales desciframe que no vengo con manuales evitemos el contacto si tu punto exacto y tu el camino hacia mi cuarto ponte algo sexy que resalte tus encantos baby solo pido que me dejes como un trapo evitemos el contacto si tu punto exacto y tu el camino hacia mi cuarto ponte algo sexy que resalte tus encantos baby solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer En diferentes posiciones te lo doy, siempre en mi billetera Los today, con mucho money, money, a lot of every boy Me regalo lo que quiera, every day Tenemos el contacto, soy tu punto exacto Y tú el camino hacia mi cuarto Conte algo sexy, quiero insertarte tus encantos Baby, solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer Little Wizard Mamacita, solo déjame una noche y te voy a demostrar realmente que es placer Y es que ya no me aguanto y quiero acelerar Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Tal vez algún día yo te fallaré Y no es porque te dejé de amar Es mi instinto natural De una vez Hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal Es mi instinto natural Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Es mejor que duela ya Que te lo advierta A que llegue un mensaje de sorpresa Que diga que Juan anda de fiesta Y está buscando lo que ya tiene en su mesa Te pierdo como dos a cero Como un vuelo cuando el avión ya va en el cielo Como perder el sol con un aguacero Mejor ni espero tengo que ser sincero Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte No soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Alhumo bebé 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 ¿Qué pasa, bebé? ¿Todo bien? Aún estoy ensayando. ¿Tú sabes que las competencias son mañana? Sí. Estoy yendo para el trabajo. ¿Y tú? Bueno, creo que voy a salir tarde esta noche. Como así. ¿Otra vez? Bueno, nos traen ahorita la noche. Besos. Vamos a ser felices, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otros pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Ay, lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto. El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contrato. El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contrato. El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contrato. Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Sé que voy a volver a verte, en mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estreso ni me arrebato ¡Ja, ja! ¡Hasta la serie! ¿Cómo dice? ¡Uy! ¿Y qué suene? ¡Hey! ¡Sí! ¡Aprende, mijo! Dice, feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y siempre que se va, regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va, regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami ¡Fua! ¡Salud! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es, niñas! ¡Cheers! Oye, Juan Dímelo Buenas noches Muy buenas noches, la verdad Sí, señor Diguéramos de salir los cuatro Yo creo que sería una gran idea La verdad es una buena idea Que suceda Que suceda Felices los cuatro Felices los cuatro Así es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!